Es poco decir que eres mi luz, mi cielo, mi otra mitad Es poco decir que daría la vida por tu amor y aún más Yo no me alcanza las palabras, no, para explicarte lo que siento yo Y todo lo que vas causando en mí Y todo es dulce cuando está en tu voz y sin hacer de ti Te voy a amar y hacerte sentir Que cada día yo te vuelvo a elegir ¿Por qué me da tu voz y me di? Yo quiero vivir la vida entera junto a ti Es poco decir que soy quien te pria o hay que marcar Es poco decir que en un beso tuyo siempre encuentro mi paz Ya no me alcanza las palabras, no, para explicarte lo que siento yo Y todo lo que vas causando en mí Y todo es dulce cuando está en tu voz y sin hacer de ti Te voy a amar y hacerte sentir Que cada día yo te vuelvo a elegir Porque en verdad tu amor sin pedir Quiero vivir la vida entera junto a ti Ojalá no te levantar junto a ti Si hubiera Dawn